Gracias al don que lleva en sus manos, doña Lupita de 65 años de edad, originaria de la comunidad de los Bahuices, municipio de Navojoa, lleva más de tres décadas sobando luxacciones, contracturas, entre otras más, por lo que es reconocida por las personas que la visitan. Cuando me decido ya sobar es cuando una señora que es de Colima, ella me dio mis manos y me dijo que tenía un don maravilloso que Dios me había dado y que la gente me necesitaba. De ahí para acá, pues como que no le puse mucha atención a lo que me había dicho, pero de ahí empecé yo a trabajar con personas que no eran conocidos, que no era alguien que yo... Familiar. Familiar. Dijo que en su trayectoria de su bandera ha atendido a varios presidentes municipales de Navojoa e incluso hasta algunos médicos que acuden con ella. Externó que su mayor logro dijo es haber podido hacer que una joven señora pudiera salir embarazada después de que médicamente le habían dicho que no procrearía. Aquí vino una de Hermosillo, a ella le hicieron, primero le hicieron una inseminación, luego le hicieron dos in vitro, no fue un éxito. Ella ya venía totalmente, pues desanimada, desanimada y ya le dije, yo sé que no traes fe, yo sé que... porque me dice, a ver, sóbeme, a ver. Entonces le dijo, te voy a sobar, pero no porque tú traigas fe, pero tu marido se nota, se le brillan los ojitos, le dije de que él quiere debutar como papá. Después de 20 días de haberle sobado el vientre a la joven señora, la pareja regresó muy entusiasmada para agradecerle que ya estaba embarazada. Resaltó que diariamente se levanta muy temprano y antes de empezar a sobar a una persona, primero hace una oración en un altar que tiene afuera de su casa para pedir a Dios que interceda mediante sus manos para poder aliviarlos. Dejo en tus benditas manos al paciente que venga y me busque, que seas tú, que sea tu voluntad, no la mía, yo soy tu instrumento, tú eres mi guía. Puntualizó que no cobra por sus servicios, pero si las personas sienten sanación, son ellos mismos quienes les obsequian lo que ellos le quieran donar. Vive en la entrada a los bahuices o la pueden contactar en el celular 6421-055720. Informo para usted, Salas TV.